Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Como habéis visto, traemos Farcad 3 Blood Dragon Es el primer capítulo La primera vez que estoy entrando en el menú De hecho, esto es un poco cursi Campaña de edición es salir del juego Lo veo un poco cursi Pero bueno, vamos a ver calidad del vídeo Vamos, óptimo Bajo, medio, alto Iluminación ambiental Vale, medio, alto Entorno, agua, vale Aplicar Imagen He dicho aplicar Vale, pues ya está, ¿no? Supongo Sí, vale Vale, la primera vez que estoy tocando el juego este De hecho, como estoy diciendo Vale, supongo que esto estará bien, ¿no? Ay, espérate, espérate A ver si los subtítulos desactivados Aquí, muy bien o mal Inglés, no Francés, italiano Alemán, español Ahí estamos Aplicado, vale Vale Alguno me ha dicho Por Facebook También por mensaje privado Que subiera este juego Así que aquí está Nueva partida Como veis, está bloqueado Porque no tengo nada, ¿vale? Así que vamos a ello No sé ni todavía Ni como Renulo la vacía Aquí No sé ni como Media Ni de lo que va al juego Si tiene que ver algo No, a ver Imagino que no tendrá nada que ver A lo que viene a ser Al Far Cry 3 ¿No? Que lo he jugado No me lo he pasado Me han dicho que lo suba No sé qué Pero bueno Me lo prestaron el Far Cry 3 Eh... Lo jugué No lo grabé Pero tampoco me lo he pasado Así que vaya Que tampoco veo yo que... A ver Vamos a callarnos A ver lo que nos dice este hombre Va A finales del siglo XX Tengo mi monster aquí también Conmigo Este que nunca me abandona Madre mía Vale Oye Estoy por saltarlo, eh Un poquito más de chicha Ubisoft presenta He leído por internet Me he informado De a ver cuántas horas De juego tiene el juego Y tal Tiene unas 10 horas Como mucho Completándolo el juego Al 100% Vale No será el caso Porque vaya Pero que... De unas 6 horas A unas 10 horas Imagino que tendrá el juego No tendrá más Vale Como estamos viendo Somos medio humano Medio... Medio máquina Cibercorazón Cibercorazón Bombeando al 130% Ni de que va la historia Eso sí que es verdad No sé ni de que va la historia No tengo ni idea de nada Vale Llevamos 3 minutos de gameplay Y todavía no he tocado el ratón Y nada Esa boca Toma ya Toma ya Ahí se ha callado Descargando órdenes Esta es la misión Penetrar en el búnker enemigo Y robar los datos De sus operaciones Se autoriza la fuerza letal Enemigos Amenaza en sector negro Repito Amenaza en sector negro No se aplica La convención de Ginebra Anda ¿Es el sector negro? Eso lo reduce A un puñado de grupos Todos son malas noticias Spider Alerta Alerta Detección Láser enemiga El E-Roll 7-3 Ya no está En detectar Desigilo Oye ¿Quién está pilotando El helicóptero ese? ¿Eso significa Lo que estoy pensando? Esto me recuerda A lo de Centroamérica Ah Toca saltar ¿No? Anda Que vamos a empezar Ya a jugar Disparando Oye No sé Los gráficos que tiene Este juego ni nada Oye 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 La música mola Tela Oh Dios La música mola Oh baby Me encanta Me encanta Chicos La música esta sí Me encanta La música de la época Oh Me encanta Ya 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 me gusta esto Ya solo con esto El helicóptero espero que sea enemigo Oh Me encanta chicos Seguro que no podré Me saltará Coincidencias Y espero que no sea nada más Nada más que coincidencias Pero es una auténtica pasada Me encanta Me encanta Vale Como veis Lo que es el escenario ¿Vale? Está enfocado Rollo futurista Vamos a explotar aquí la barrila Está enfocado Rollo futurista Aquí no es como Wow Como Farcadre 3 Vaya Venga bájanos Ahora Venga bájanos Busca la entrada del búnker Y yo me encargo de la distracción Van a ver como resuelven las cosas Los cibercomandos Como un tipo 4 Amigos Vámonos Ahí estamos Es el trechón de brazos Ver lo que son las escenas No se las curran Creo que vaya No nos vamos a quejar Este es uno de los tres juegos Que me regalaron Vamos a decir regalaron Al comprarme la tarjeta gráfica ¿Vale? Ahí estamos Me lo compré Me compré el ordenador ¡Toma ya! ¡Qué bueno! Ahí Farcadre 3 Blood Dragon El detalle de ese de ponérselos en su sitio Ha sido bueno Vale Entrar Pausa ¿Qué hago? Ah, vale Lo que os decía Tres juegos Calibrando ¿Vale? Mira el logro Me ha saltado A ver Ahora os cuento La seguridad Activa tutoriales Para el sargento Rex PowerCold Recibido Cargando tutorial introductorio De navegación militar Para alertos Anda Para avance silencioso Ay, pero que hijo de... Bueno, eh... Chicos Cuidado esa boca Tu vacía de lectura A aceptar ¿Vale? No me jodas, hombre Esa boca Salta si lo que deseas es saltar Salta si lo que deseas es saltar Toma ya Oh, fijaros en el brazo Agáchate y te agazaparás Eh, con la C tengo que agacharme Déjame matar a alguien Joder Para mirar Tienes que mirar Para mirar tienes que mirar Atención Esto es una putada Moverte te permitirá moverte En multitud de direcciones Oye, esta muchacha es muy lista, eh Oye, ya me está tomando ya Estos tutoriales suponen un obstáculo para tu masacre El pobre está ya cansadito Oye, oye, oye Pues la verdad que ese juego tiene su fluidez, eh Tiene su fluidez Está bien, está bien Yo me esperaba más rollo arcade, ¿vale? Pero está bien La C para agacharse Haz una eliminación con arma blanca Al sorprender al rival Vale Eh, la F Si no te han detrado los enemigos No pueden verte Lo que permite matar a los rivales Vale Joder, porque tengo que dormir en un puchitrín ¡Lleva! Marca enemigos y controla su posición Mantén, eh Marca un objetivo usando ¿Qué? Marca un objetivo usando el sentido de la vista Y haciendo zoom sobre él Hasta que quede resaltado Vale, sí Exactamente igual que en el Far Cry Vaya ¿Qué le ha quitado? ¿Conseguido? Cibercorazones Anda Que le arranca el corazón así Por el amor de arte, ¿sabes? Vale Ahí estamos Vale, ya está enfocado Distrae soldados desprevenidos con tu dado Rolero ¿Perdona? Con tu dado, rolero El uso de los dados se remonta A más de 5000 años Con el sistema D6 Lanza tu dado pulsando T Para distraer a los enemigos Ya lo tengo ¡Ay! ¡Qué buen pelle! Ahí estamos, vale Me he callado porque no fuera cosa que me escuchara, ¿sabes? Esto me da muy mala espina Y esto se... Ah, sí, así es Vale Vale, 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 vale Vale, Sporty la vas a cagar porque te veo venir Tras una eliminación con arma blanca Sigue matando en cadena A ver, a ver Tras una eliminación pulsa en dirección a otro Para realizar la eliminación en cadena Aquí la vamos a cagar, chicos Acordaros que la vamos a cagar seguro ¡Guau, guau, 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 guau! Esto en Far Cry 3 no estaba, ¿eh? ¿Te ha comido la lengua a la faca? ¡Ja, ja! Esto en Far Cry 3 no estaba, chicos Vamos, corazones No sé para qué quiero los corazones Pero que vaya Vale, vale, lo que os decía Sobre lo del juego, ¿vale? Lo de la tarjeta gráfica Me comp... Otro corazón, vale Me compré Trepa para llegar más alto ¿En serio? Es como en serio, me lo dice de verdad Me compré la gráfica, ¿vale? Me he comprado... Madre mía, que está mucho Ya no me deja hablar La detección aparece cuando los enemigos puedan verte Se irá llenando cuando los enemigos empiecen a detectarte Brillará cuando te hayan detectado Vale Pulsa izquierda, me imagino, sí Para disparar tu arma Y derecho para apuntar con la mira Cada arma tiene un tipo de disparo Que puede ser modificado con accesorios Para apuntar con la mira de un arma Verás la imagen más de cerca Y dispararás con más precisión Tutoriales patrocinados por Lubricant... ¿Qué? Cyborg Kobayashi Lubricando tu futuro Oye, tiene cierto cachondeo Usa los objetos y el entorno A un modo de cobertura Que bueno Para lanzar una granada Mantener Para calentar la granada ¿Qué será? Pulsando, ¿no? Lo que es la rueda para dentro Al pasar por encima de los cuerpos Te quedas automáticamente con su munición Si quieres crédito Tendrás que registrar los cadáveres Madre mía ¿Cansado de tutoriales? Sí, hombre, un poquito Compra la actualización a tutorial Voy a decir premium Y jugaremos el juego entero por ti Tira ya Mantén uno para acceder Al selector de armas Metafórica no Ha que ver con los vehículos Madre mía Q para usar microcuración Cuando estés herido ¡Ay, señor de mi vida! Tú Disparo de los malos Es más divertido que nunca Gracias a los ciberpuntos Al matar enemigos Completar objetivos Y objetos coleccionables Que no te pertenecen Ganarás ciberpuntos Sube de nivel Para obtener habilidades Y conviértete en un cibercomando Más grande y más duro Con los ciberpuntos ¡Señor! Para quitar estas pantallas Contescendientes Estos cerritas Tira, sí Gracias ¡Ay, qué bueno! Me encanta, me encanta Me está gustando mucho el juego Yo no sé El recibimiento que tendrá Pero me gusta, me gusta Me gusta el cachondeo El humor, ¿vale? Que le están poniendo Vale, aquí tenemos Las granadas Vale Lo que yo os decía Vale ¿Un shuriken? ¿Cómo lanzo un shuriken de esos? Para matar a un segundo enemigo Que tenga a la vista atrás Y iniciar una eliminación Pulsando F Usando shuriken De ninjas Vale, sí, pero No sé cómo se hacía el shuriken Pero vale Vale Vale, y la alarma está ¡Eh, eh, que viene, que viene! Creo que me han visto Creo la piedra ahí ¡Vale! ¡Uh! Chicos, 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 chicos Mal rollo Veo muchos enemigos por aquí Atención Que aquí hay uno Vale, vale, vale Vale, vale Vale, creo yo Que la hemos Cagado de gordo Ahí llevas Tiro la cabeza Ahí tenemos ¡Ay, ahí se me ha ido! Vale, eh Aquí tenemos a otro Madre mía Eso como mata, ¿no? Tú ¡Cucú! Aquí estás, aquí estás Venga, hombre Ahí, vale En la cabeza ¡Uy! ¿Y este qué hace aquí? Vale, vale ¿Otro muerto? Vale A ver, Sporty Explica lo de la tarjeta gráfica Por favor Aquí tenemos a otro Oye, lo que está muy lejos Es cosa mía ¿Por qué no le doy? Vale, vale, vale Me compré Lo que es el ordenador A cacho Me tiró la granada Porque la he visto venir Me compré lo que es el ordenador A trozos, ¿vale? O sea, a piezas Y al comprar la tarjeta gráfica Me regalaron tres juegos Uno es este El otro es el Bioshock ¿Vale? Y el otro el Far Cry Va a decir El Crysis 3, ¿vale? Así que Espacio, escalar No, no, no Vale Bien Madre mía Pero eso ¿Qué puntilla tiene? Por Dios Madre mía Madre mía Y escucho ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! Es que ya no sé Ni dónde tengo que ir Venga, muere, 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 muere ¡Muere tú! ¡Míralo! Ahí va En toda la coca Vale, a ver Tengo que ir Ese es un francotirador Así es, sí Vale, pues A ver Por ti Vale 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 Vamos a venir aquí Que no sé exactamente Lo que hay que hacer aquí Vamos a subir las escaleras Vale Pues ya sabéis Si Si queréis Tres juegos gratis Compraros una tarjeta gráfica Que os cueste un ojo de la cara Y tendréis vuestra tarjeta gráfica Pues Al momento ¡Dios! ¿Qué te ha aportado la cabeza? ¿Qué te ha aportado la cabeza? ¡Hola! ¿Qué ha hecho? ¡Mira! ¡Que le enseñé al dedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! ¿Ves cómo se cura este? Bien Prácticamente igual que el otro ¡Ay, qué bueno tú! Ahí daremos una tirolina de estas ¿No? ¿Me ha visto ese? Vale Tiro la cabeza Oye Estoy hecho Un genio, eh Vale Y hay otro por aquí Que me estaba Pero no sé dónde estaba Bueno Da igual Vamos a recargar Objetivo de misión Sí, sí, sí Me he acordado Eh Usar tirolina Vale Hombre El tío dominio con Con el arma tiene, eh Vale Oye, oye Chicos Me gusta mucho, eh Oye ¿Te mueres o no te mueres? Tú Pero bueno, tú Que no se muere Uy, ¿y esto qué es? Vale Mola Vale Aquí tengo otro Si no me equivoco Mira, te voy a tirar una granada Ala, ala, ala Así era, sí A ver, a ver, a ver ¡Saca! ¡Ah, qué guapo! Vale Uy, que me ha faltado Me ha faltado justo Para dispararte Coco Venga Venga Lo encuentro perfecto Vámonos Oye, mola mucho el juego Todo eso Madre mía Madre mía Ahí llevas Ahí llevas Uy, ¿este lo ha muerto? Pues toma O no Este no ha muerto A ver este Si le da por disparar Un poquito Muere Vale, ha muerto Perfecto Perfecto Vale, aquí tenemos otro Al somater ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Dime que explotas! ¡Dime que explotas! Yo me cubro por la silla Ahí estamos Esa silla buena Madre mía Qué pedazo de silla me he encontrado Vale, pues Qué pasada, chicos Me encanta, ¿eh? Ciber corazones A ver qué tienes Un corazón Qué sorpresa Vale Habrá que ir por aquí, ¿no? Oye, ¿y este? Vale A esa no hay que tocarlos Venga, tú, corre Esa boca Usa la pasarela Para situarte silenciosamente Sobre los enemigos Antes de saltar Sobre ellos Vale Ajá A ver, a ver A ver, vamos a hacer Las cosas bien Vale No te sabrás nada, ¿eh? Vale Ahora vamos a tirar Una piedrecita ahí Otra ahí Para Que se gire No, 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 no No, 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 no No me miren No me miren No me miren Oye, pero Fijaros lo que hay ahí Espero que no haya hecho Mucho ruido esto Vale, sí ha hecho Mucho ruido Vale Así que Eso de silencioso Nada Esto con un lanzallama Tío Estoy mal con un lanzallama Vale ¿Qué? Vale, me están disparando No sé quién, chicos Vale, vale A ver Hola ¡Ey, ey! Fijaros, fijaros ¡Muere! 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 Te estoy dando con el cuchillo Ya, 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 ya Por ti Por ti ¿Qué le pasa al muñeco? Que no se mueve Madre mía, madre mía, madre mía Asoma, asoma, asoma Asoma la cabeza Asoma la cabeza Asoma, asoma Asoma la... Ahí estamos Ahí lleva una granada Como ya Vale, ¿esto qué es? Estoy viendo... Ah, para curar Vale, no Estoy viendo aquí en el mapa Ah, vale, vale ¿Esto qué es? A ver Para mangar el contenedor Vale, llevo 20 minutos de gameplay En cuanto... En cuanto termine esto Oye, ¿mi compañero dónde está? Ahí está, ¿no? Está bien ahí Viéndolo todo desde ahí, ¿no? Está tío cómodo, ¿verdad? Y estas granadas de qué son Ah, son cócteles Río cócteles molotov Por lo mismo A mí me gustan más de estas Son más heavy Madre mía Tú, el destrozo que ha hecho ¡Uy, ey! Cuchillo en la boca En la boca En el corazón Sí, el corazón Lo tenemos a la derecha ahora Busquemos ese ordenador Vamos allá Explosivos Sí, 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 sí Uy, a la E Vale Munición Dinero Ah, sí, mira Toma ya Vale, chicos Pues yo creo que A ver Sí, chicos Sí, chicos Sí, mira Tú, Spider Sí, Spider No abras No abras No abras No abras Te estoy diciendo Vale, chicos Vamos a dejar aquí ¿De acuerdo? Espero que de verdad Que os guste Yo, sin duda Desactivar la alarma Ah, vale Bueno, vamos a desactivarla Ahora Sin duda Me está gustando mucho El juego este La verdad Que no me esperaba yo Que fuera Que fuera tan No sé Tiene su 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 broma Su cachondeo Que la verdad Que me gusta mucho Me gusta mucho La verdad El humor, ¿no? El humor este fácil De De los tutoriales Y eso me gusta mucho Vale, chicos Si os gusta Pues me lo decís Y lo seguiré subiendo Yo me lo voy a jugar Yo por mi parte ¿De acuerdo? Si os gusta Pues me lo decís Lo subo Y todos tan contentos ¿Que no? Pues bueno No lo subo Lo juego yo por mi lado Y ya comentaré Que me parece el juego Vale, chicos Pues hasta aquí El gameplay de hoy Espero que de verdad Os lo hayáis pasado bien Abrazos Vimitos Caricias Likes Todas esas cositas Me gustan mucho Y nada, chicos Un abrazo muy grande Para todos Y hasta luego Chao Adiós, Spider Chao 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 Chao